Ejercicio nivel Presa Marcos, cuarto examen 2023. Profe, la vez grandazas, tranquilo, tranquilo, que lo vamos a desarrollar en un SAS con la ley de CENOS. Esto se va a poner feo. Le dicen a qué altura debe estar un panel en un techo de una casita, ya, pero obviamente tienen dos ángulos bajo el horizontal. Tranquilo, mira, lo que vamos a tener que hacer acá primerito es trazar la línea horizontal, donde, profesor, justamente donde está la altura del panel. Ahora, profe, ¿qué ángulo? Acá es 90. Si acá es 18 chiquilín, acá también es 18 porque son horizontales, paralelas. Arriba también es 18 chiquilín y ya tienes eso. Profe, pero acá, ¿cuánto vale el ángulo opuesto? Vale 18. Si todo vale 38, esta cosa vale 20. Y luego aplica la ley de CENOS. Por acá te lo dejo un costadito. En el traquerito, a veces sombreadito, aplicamos la ley de CENOS y ¿qué dice? Mira, obsérvala, obsérvala. Utilizamos los dos ángulos y los lados opuestos. Esto significa que tendría 2 sobre 90 más 18, ¿cierto? Claro, sería CENOS. H sobre el CENOS de 20. Y asunto solucionado, ¿cuánto vale H? 2 CENOS de 20 sobre 0 de 90 más 18 en la corrazo, pero de 18. O sea, coseno de 18, pues hijo mío. Y ya tienes el valor de H alternativa.